El video de un viento que llega así con entrada libre, recono, marcelada, y no matar, y no más. De eso ha sido valido un viejo con el uno de los mejores productos de la Guardia Mundial, pero no la fiesta de la vaca sigue. Con la colaboración de la Fundación SGAI. ¿Quién va más?